Bueno Gonzalo, hablar precisamente de ese compromiso que se viene ante Patriotas, que les ha dicho el profe, que va a ser un terreno difícil según la experiencia de quienes ya han jugado allá y físicamente cómo terminó después del último compromiso que lo vimos que salió un poco resentido pero que por fortuna no pasó a mayores, nos informó ahorita el profe. Sí, con respecto a Patriotas, hoy trabajamos lo que es más la parte nuestra, todavía no se habló del rival, sí los compañeros me dijeron el tema de la altura, que el campo de juego no estaba muy bien y bueno, hay que luchar contra todo eso. Y después físicamente estoy bien, ya me recuperé, el último partido por ahí tenía una pequeña contractura en el Isquio en el posterior, pero bueno, tuvimos días suficientes para recuperar, así que estoy bárbaro. Hola Gonzalo, ¿qué sensaciones tuvo de compartir en cancha con Magneli? Porque lo vimos muy conectado con él, era como si hubieran jugado hace mucho tiempo. ¿Y es frecuente o va a ser la tendencia que usted esté llegando a pisar área, que remate? ¿Ese es el estilo suyo? Sí, me sentí muy bien con Magneli, la verdad que sí, es un jugador inteligente, con mucha técnica y bueno, tenerlo al lado facilita las cosas a la hora de jugar. ¿Y la otra pregunta era? Ah, sí, bueno, con respecto a mi estilo ya me habían preguntado anteriormente y las características mías son más de generar juego, pero bueno, en la posición que estoy indudablemente tengo que llegar al área y al área nuestra también a la hora de marcar. El sacrificio, por más que sea un jugador de generar juego, tiene que ser igual para todos, para los defensores, delanteros, volantes, así que comprometido con lo que tenemos que hacer. Bueno, Gonzalo, van a existir momentos en algunos partidos que Magneli no va a estar y aquí tradicionalmente Magneli ha sido el jugador que habilita a los delanteros para que aparezcan los goles. En ese partido con Millonarios, pues todavía no estaba Magneli y vimos que Enrique era el que de atrás intentaba armar y filtrar pases. Por momentos también usted se puede volver ese jugador armador y si nos puede regalar un, ¿cómo se puede decir?, concepto de Marcelo que dice que jugó con usted, que se conocen ya el lateral izquierdo que acaba de llegar. Sí, a veces los volantes somos los que estamos más cerca de los delanteros para poder habilitarlos y dejarlos de cara al gol, pero con el esquema que tenemos cualquier jugador, cualquier posición puede dejar a cualquier jugador en una opción o posibilidad de gol. Sabemos que Magneli, por sus características, como lo mostró el otro día en el partido, puso la pelota de gol y lo puede hacer fácilmente. Y bueno, nosotros nos tenemos que adaptar a eso cuando esté y cuando no esté también. Y con respecto a Marcelo, sí, estuve el último año con él. Es un jugador con mucha proyección técnica, muy buena pegada y creo que va a ser muy útil para el equipo. Gonzalo, muy buenas tardes. Está de moda el esquema del 4-3-1 como esquema en los equipos jugando con un solo punta. Y a veces los partidos se están volviendo un poco lentos, pocas llegadas. ¿Cuándo vamos a volver a ver jugar dos creativos, dos talentosos? Salir un poco del tema de los carrileros para volver a jugar con muchos volantes internos porque como están las cosas ahora, hay una superpoblación en la mitad de la cancha y a veces los espacios son cortos. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque usted es un hombre de avanzado, un hombre de segunda línea para arriba, un hombre que intenta generar también buen fútbol y a veces las marcas son muy complicadas de superarlas. Sí, pasa que nos va a tocar mucho que los equipos nos esperen. Sabe cómo juega Nacional, sabe que vamos a ser protagonista y salir a atacar en todos los estadios, en todas las canchas y seguramente los equipos nos van a esperar como pasó en estos partidos. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder contrarrestar el esquema que nos esperan y como dije varias veces, por ahí ahora al principio se ve un estilo de juego por momentos que tendría que ser durante todo el partido y eso creo que lo vamos a lograr mediante el tiempo, mediante entrenamientos, mediante partidos y se va a dar más clara la idea todavía. Gonzalo, hemos visto que el profe Almiradón te ha puesto en todos los partidos. La idea es que él quiere que recuperes el fútbol rápido, pero eso también hay que incluirle el aspecto físico porque en los segundos tiempos no solamente le ha costado a usted sino a todo el equipo. Vimos frente a Millonarios y contra Santa Fe. ¿Qué puede estar pasando en esos segundos tiempos? No, explicación no. Tenemos que saber manejar los tiempos. Por ahí, como dijiste vos, esos dos partidos nos quedamos un poco en los segundos tiempos, pero el primer partido del campeonato fue al revés. Nos quedamos un poco en el primer tiempo y en el segundo estuvimos más enteros, como así decir. Pero sí, tenemos que mantener el ritmo y la idea es jugar durante todo el partido y todos los partidos. Después de estos partidos, qué impresión le ha dejado el fútbol colombiano y también robarle un concepto porque no sabemos si ustedes regresan a Medellín. Entonces tengo que preguntarle por Millonarios, por volver a enfrentarse después de esa final con Millonarios. Sí, con respecto a Millonarios ya me han preguntado y bueno, nosotros queremos dar vuelta a la página. Sabemos que fue una derrota bastante dura, lo sufrimos mucho en el momento, pero bueno, hay que dar vuelta a la página y saber que lo vamos a enfrentar por el campeonato, que los dos partidos que pasaron pudimos ganarlos y tenemos que seguir ahí arriba. No perder la idea esa, las ganas de ser protagonista siempre y mantener la punta, de acá hasta el final. Sí, con respecto al fútbol colombiano veo que hay más espacios por ahí que en Argentina, que es más físico, más de ida y vuelta. Pero bueno, acostumbrándonos, creo que nos vamos adaptando bien y bueno, a medida que pasen los partidos será mejor. ¿Alguien más? La velocidad colombiana con la técnica argentina. Y acá somos así de vuelta, más choque, allá hay menos espacio, más por el juego técnico, es espacio de los hilos, acá como que veo que somos físicos de ida y vuelta, más por el juego. Porque la luz viva fue por el mundo, y pasa que también al final eso es diferente todo. Sí, 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 sí.